ok muy buenas tardes voy a grabarles este juego vamos a empezar 75 centavos vamos a ver que nos dé muy buenas tardes para los que miran el vídeo vamos a empezar espero que nos dé juegos vamos a ver si nos da luego, luego esperemos que tengamos suerte en esta máquina ay disculpen por si no se mira completo la pantalla el teléfono no alcanza a agarrar completo esperemos que nos dé juego luego vamos a jugar ah 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 Ok, vamos a ahogar de unos 50 Esperemos que nos pague Tienen que salir 6 cascos para que nos dé juego Ok, nos dio 20 dólares, muy bueno Muy bienvenidos para los que van a ver el video Y esperemos que pague la máquina Ok, vamos a ver Muy bien la maquinita Pasaron 2 Vamos maquinita Pasaron 2 Ok, ahí nos dio Ok, vamos a comenzar Espero que nos dé juego Bueno, cayó uno Muy bueno Apague 3 cascos para que nos dé un poco más de juego Pasaron 2 Pasaron 2 A mí no salgo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 ok vamos a comenzar que caigan otros trenes que caigan otros trenes muy bueno, muy bueno muy buen juego que caigan otros trenes que caigan rojo muy bueno y 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 nos dio 68 69 nos dio muy bueno ok muchas gracias a los que ven el video y hasta el siguiente video gracias y que lo disfruten el video gracias y bendiciones donde quiere que estén bye y hasta luego bye